Esa canción tiene que ayudarme bastante, tiene que mover la cabeza Esa canción tiene que arrancar el tele, losきます Y son loaded que tiene que manejar Esa canción tiene que volar Por el otro Colgo, traigo, corto y desco Y así es la paz No vienes, no vienes Cuando aguantaron tu corazón Abajo, abajo Abajo A ver círculo, eh, espacio Abajo, abajo Círculo No vienes, no vienes Abajo No vienes Solo Todos los días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!